Presidentes, muy buenas tardes, espero se encuentren de maravilla. Yo soy Richard Cabrera y estoy muy contento porque como sabrán, hace unos meses tuvimos una promoción que se llamó El Mes de los Sueños. Hoy, a nombre de todo el equipo de La Zeta, vamos a cumplir un sueño más. Me encuentro con la señora Cira. Señora Cira, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Nos da un gusto tremendo saber que se encuentra muy bien. Platíquenos a todo el auditorio que nos está viendo, ¿cuál es su sueño? Pues mi sueño fue una lavadora. La verdad, pues no tenía para, o sea, sacar dinero para comprarla porque yo tenía mi cargo a mi suegra, comprar medicina, pañales y la verdad, pues pagamos renta y todo eso, entonces no tenía para comprarla, entonces yo oigo Radio Zeta y mandé mi mensaje. Pues, ¿qué quiere, señora Cira? La espera terminó y tenemos nada más y nada menos que su lavadora de este lado, señora Cira. ¡Viva! ¿Cómo se siente ya, Pat? Tiene aquí la lavadora. Muy contenta y gracias a La Zeta. No, hombre, gracias a usted por participar, por estar al pendiente de las redes sociales, por ser residente, por escuchar La Zeta. Algo que le quiera decir, mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo. Pues gracias por acompañarme en estos momentos. No, hombre, gracias a usted. Y usted, residente que me está viendo, sigan muy al pendiente de La Zeta 107.3 FM, La Zeta.mx, porque vamos a tener más promociones. Oiga, ¿qué le parece si pues nos ponemos a lavar? Sí, vamos a lavar. Bueno, nosotros nos quedamos a lavar y ustedes no se despeguen. ¡Gracias! 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 Gracias.